Los evangélicos abordaron este sábado la enfermedad mental a nivel planetario, pero también local. El psicólogo y pastor José Duncker disertó sobre la ansiedad y la depresión como males de alta incidencia dentro de los 300 tipos de enfermedades mentales que solo en América Latina afecta a más del 6% de su población. Y aunque es una enfermedad tratable, 6 de cada 10 personas que padecen de depresión en Latinoamérica y en Caribe lo buscan cuando reciben el tratamiento que ellos necesitan. La situación en República Dominicana es igual de grave en materia de salud mental, según los informes del CODWE. Sabemos que la salud mental no solamente está en un polígamo, sino que está en todo el territorio nacional y por eso tratamos como CODWE de agrupar a algunos líderes de diferentes provincias. De acuerdo a los especialistas en la conducta humana disertantes en la cumbre sobre salud mental, la depresión ha ido a un aumento en la población dominicana, multiplicando la tasa de mortalidad entre sus pacientes. Yo prefiero ver a una persona con el virus del VHD SIDA y no con ese tipo de depresión. ¿Viene por qué? Para que entiendan. El que tiene SIDA busca la manera de vivir. El que tiene la depresión profunda busca la manera de morir. Bajo el lema salud mental si nos importa, la entidad eclesiástica realizó su cumbre de capacitación ministerial 2023 con exposiciones nacionales y extranjeras sobre el trastorno, la conducta y su impacto en las sociedades.